¡Tolíngo, te cagaste solo! ¡No traes, hijo de puta! ¡Dejarán a todos un muerto! ¡No aguantes ni 10 minutos de hacer que mandas, carajo! ¡Ya hay traídos, camarero de mierda! ¡Qué técnico querés, pedajos, carajo! ¡De toíngo te quejás, maricón de mierda! ¡Y vayate a jugar, carajo! ¡Latimosamente no es positiva, pero los que ya están viejos ya tienen que dejar el fútbol! Mire un ejemplo de hoy, Toni Kroos con 34 años está dejando el fútbol y es el mejor del mundo. Aquí no puede venir un tipo de 41 años y exigir que jugar. Para eso están los jóvenes de 19, 20 años que tienen que darle oportunidades a la reserva. Aquí usted ve a la gente y mire cómo está la gente. La gente está molesta. ¿Quién tiene que irse de Oriente? ¿Tucho o el jugador? Los camarilleros. ¿Quiénes son esos? Ya están. Ellos mismos se contradicieron en la gente. Uno dice una cosa, el otro dice una cosa. Bueno, pues en las redes sociales se ve todo eso, ¿no? Inacestable, ¿no? Inacestable porque la verdad que como hincha duele, ¿no? Duele porque lo que ha querido poner Tucho Antelo es una disciplina, ¿no? Todos lo conocemos a Tucho Antelo como jugador y como técnico, ¿no? Un técnico exitoso. La verdad que el jugador boliviano, algunos jugadores bolivianos, no le gusta la disciplina. Un jugador extranjero de Oriente dijo que no estaba de acuerdo con lo que se estaba diciendo de los jugadores de Oriente, ¿no? Que querían que se vaya Tucho. Pero ahí los jugadores extranjeros, como usted lo ve ahorita, están estrenando. No, para mí, sinceramente, es claro. Tenemos buen equipo y sabemos que existe una camarilla, ¿no? Porque tenemos buen equipo, como le dije anteriormente. Es uno de los mejores equipos últimamente que tenemos. Y es que tienen que irse, pues, son los jugadores, ¿no? ¿Por qué lo vamos a dejar que se vaya Tucho si lo conocemos quién es como técnico? Gracias. Gracias.